mis hermanos y hermanas de la comunidad hispana muy buenos días como bien saben que nuestros templos están cerrados al público por el coronavirus pero estén muy atentos estaremos transmitiendo la santa misa por las redes sociales en internet este sábado y domingo y también por la semana santa desde la iglesia San Benito Abad en Lebanon, Pensilvania quiero que se unan espiritualmente sus hogares en familia como iglesia doméstica gracias a las redes sociales me uno a sus preocupaciones a sus miedos a sus dolores a sus esperanzas en estos tiempos muy difíciles para todos hermano y hermana es tiempo de confiar mucho en Dios y no tener miedo recemos también por los médicos, enfermeras, por los enfermos, por aquellas personas que cuidan y por todos los enfermos a nivel mundial por esta pandemia también recemos por todos los que han fallecido por causa de este coronavirus y por sus familiares que Dios les bendiga a cada uno de ustedes